La Policía Ambiental realizó una serie de operativos durante la Semana Mayor en lo relacionado a la conservación y preservación de los recursos naturales. Estos operativos de control se llevaron a cabo en coordinación con la Corporación Ambiental Cornari. En los diferentes puestos de control que se hicieron a la entrada y salida del municipio, pues no se encontró ningún tipo de especie, en este caso palma de cera, ¿cierto? En la celebración del domingo de Ramos también se notó la participación de la comunidad y el compromiso que es lo que nosotros queríamos en la prevención y protección de la extracción de la palma de cera. Se vieron algunas palmas, la palma iraca, pero son especies que obviamente no están en ningún tipo de riesgo y pues estas son las recomendadas para que la gente utilice en esta temporada. En estos operativos de control se logró la recuperación de varias aves silvestres. En el corregimiento de Alto de Sabanas se realizó unas actividades de sensibilización en los diferentes predios o fincas donde se tenía conocimiento por denuncia ciudadana, donde aquellas personas tenían estas especies como mascotas, especialmente sinsontes y turpiales. Vemos que es una región muy rica de estas especies porque los cultivos de higo permiten que estas especies lleguen a alimentarse y la gente estaba utilizando trampas, jaulas para cogerlas y tenerlas en sus casas como mascotas. Entonces debido a esto se realizó una actividad de sensibilización con las personas donde se logró la entrega voluntaria de seis sinsontes y un turpial, invitando a la comunidad para que tome conciencia en que estos animales no deben estar encerrados, puesto que el Código de Procedimiento Penal y Código Penal colombiano lo tipifica como un delito y el nuevo Código Nacional de Policía, en su artículo 101, numeral 10, tipifica que las personas que tengan animales silvestres como mascotas pues tienen una multa general tipo 3 y el decomiso. Entonces la invitación es para que la gente cada día tome más conciencia y nos hagamos partícipes en la protección de nuestros recursos naturales. Los ejemplares recuperados entrarán a un proceso de readaptación con el propósito de poderlos devolver a su hábitat natural.